Hola, jóvenes, ¿cómo están? Ya estamos grabando. Voy a cambiar de cámara, ahora sí. Ya cambié de cámara, ¿cómo están? Ya estamos grabando. Sin antes hacer una retroalimentación, hoy día tenemos la sesión 09 de la unidad didáctica reparación de equipos de cómputo y mi nombre es Ronald Javier. A ver, apreciados estudiantes, quiero empezar esta sesión haciendo una retroalimentación. Para eso quiero preguntar a quienes recuerdan qué hemos visto, de qué hemos tratado la clase anterior. Sobre los diodos. Sobre el diodo, profesor. Diodo, profesor. Diodo. Diodo, profesor, los diodos. ¿Alguien podría decirnos qué es un diodo? ¿Qué es un diodo? Un dispositivo semiconductor. Muy bien. Un flujo corriente. Permite el flujo de corriente en un solo sentido. Ajá. Su característica principal es eso, ¿no? Que transmite el flujo de corriente en un solo sentido. No es direccional. Pero hay un diodo que podríamos decir que transmite en ambos sentidos. ¿Cómo se llama ese diodo? El diodo Zener, profesor. Muy bien. Excelente. El diodo Zener, ¿no? El diodo Zener. Santi Esteban también nos dice, el diodo es un dispositivo semiconductor. Lo mismo Tello. Dice que hemos tratado de diodos. Alexia, Karina. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, sí recordamos lo que hemos visto en la sesión anterior. Hoy día vamos a tratar también un componente muy usado, muy bonito, que tiene un trabajo en la protección de los circuitos, principalmente en las fuentes de poder. Este dispositivo electrónico se denomina baristor. ¿Alguien podría leer qué es el baristor? Ahí he tratado de hacer un pequeño resumen. A ver, ¿quién lee, por favor? Yo, profesor Salazar, dice, el baristor es una resistencia dependiente de voltaje, conduce corriente continua o alterna. Esto quiere decir que son bidireccionales, que no tienen polaridad. Muy bien, Lucinda. Gracias. Entonces, el baristor es una resistencia, ¿no? Y muchos dirán, profesor, ¿y por qué no vimos cuando los vimos a resistencia? ¿No? Porque habíamos visto resistencia, ¿cierto? De bandas de color, resistencia CCMD. En la sesión tras, tras anterior. Pero, o la hemos visto porque creo que requiere un estudio ya al tener su, digamos, su propia mención, ¿no? En realidad es un tipo de resistencia, ¿no? Pero es dependiente, dependiente, como dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es un dispositivo, ¿no? Que puede trabajar con corriente en ambas direcciones, ¿no? Con flujo en ambas direcciones. Puede trabajar con corriente alterna, ¿sí? Puede trabajar con corriente continua también. Como trabajan en ambas direcciones, es lógico que los baristores, o también llamados VDR, no tienen polaridad. Como ven en la imagen, como están pudiendo observar acá en la imagen, ¿no? Físicamente son muy parecidos a los condensadores cerámicos. Son muy parecidos, pero no son condensadores cerámicos. Un baristor está compuesto por óxido metálico, ¿no? Generalmente zinc, ¿no? O también los hay de carburo de silicio, ¿no? Hay de óxido metálico, de zinc, digamos, y de carburo de silicio. Entonces, otra característica del baristor, ¿no? Ya había dicho que trabajan en dos direcciones, ¿no? Tienen parámetros principales, de los cuales yo podría nombrar que el parámetro, uno de los parámetros, y tal vez el más importante, el que más nos interesa, es la tensión del baristor. ¿Cuántos voltios, a cuántos voltios va a trabajar, en cuántos voltios se va a activar, por ejemplo, ¿no? La capacidad de flujo, la capacitancia, ¿no? La capacitancia sabemos que se miden en, ¿alguien recuerda? Un condensador tiene capacitancia, ¿no? Estos también tienen capacitancia, pero la capacitancia, por ejemplo, de un condensador, llámese de un electrolítico, ¿en qué se mide, chicos, recuerdan? ¿En faradios? En faradios, ¿no? Entonces, acá también tiene capacitancia de unión y tiene un tiempo de respuesta también. Entonces, esas son las características del baristor, jóvenes. Todo lo que les he nombrado son características del baristor. El baristor es un dispositivo que se utiliza como protección, ¿no? Como protección. Cuando le llega un flujo de corriente al baristor, ¿no? Este va a tener una resistividad, ¿no? Cuando este se incrementa, su resistividad disminuye y, por ende, pasa a un flujo de corriente determinado, ¿no? Por eso, al inicio de una fuente, por ejemplo, de una fuente de poder, vamos a tener uno, dos o más baristores, ¿no? ¿Por qué? Porque son circuitos, son componentes electrónicos precisamente de protección al circuito, a lo que viene detrás del baristor, ¿no? Un baristor casi siempre va acompañado de una, de un fusible, ¿no? Casi siempre lo vamos a ver. Cuando hay un baristor, digamos, el componente siguiente va a ser un fusible, ¿no? Casi siempre. De acá vamos a explicar qué es un fusible, ¿no? Pero creo que la mayoría ya, ya conocemos que es un fusible, pero lo vamos a explicar. Entonces, podemos decir que en el baristor se conectan entre línea y tierra como protección. Ese es uno que tienes que acordar. El baristor, ¿no? Una característica del baristor o de los baristores es que estos se conectan entre línea y tierra como protección. Uno va a línea y otro va a tierra o GND, ¿no? En una fuente. Se usa como supresor de ruido para protección de fuentes de poder contra variaciones de voltaje. ¿Y qué quiere decir esto? Esto ya un poco les había explicado antes, ¿no? En los circuitos electrónicos, ¿no? Vamos a encontrar diversos componentes electrónicos, ¿no? Componentes electrónicos de todo tipo, circuitos integrados, vamos a tener resistencias, vamos a tener condensadores de varios tipos, entre ellos los electrolíticos, los cerámicos, etc. Vamos a tener diodos, ¿no? Vamos a tener incluso en un circuito, en una board, por ejemplo, incluso tenemos speakers o parlantitos pequeños para que nos den los pitidos cuando algo está fallando, etc. Entonces, todos esos componentes en conjunto, por ejemplo, acá hay un sinnúmero de componentes, miren, todos estos componentes, están acá y acá, todos los que pueden observar ahí, ya sea en una board de fuente, en una mainboard como esto, como esta, va a generar ruido. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Anomalías en la transmisión de corriente o anomalías en la transmisión de señales electrónicas. Entonces, es precisamente esto, este dispositivo que se llama Baristor, además de servir como protección, también vas a usarlo como supresor de ruido. Es por eso que en algunos o en muchos supresores de pico, vas a encontrar baristores. En todos los supresores prácticamente de picos, vas a encontrar baristores. ¿Por qué? Porque básicamente este componente electrónico, esta resistencia dependiente de voltaje, va a suprimir esos picos de corriente. Suponiendo, miren, normalmente, a ver, no sé si podré dibujar por acá, vamos a usar esto. Pero, normalmente, nosotros vamos a tener una señal ahí, chicos, una señal senoidal, por ejemplo, en la corriente alterna. Ahora, esta señal, esta señal se transmite ahí. Entonces, estas anomalías, hay anomalías acá, que van a ser algo así, miren, más o menos. Ahí, acá también puede haber. Estas anomalías se pueden formar porque de repente hay alto consumo de corriente, de manera intempestiva, no fluida, en algún sector de la zona en donde vives, cercana a donde vives. Por ejemplo, un taller de soldadura, ejemplo, una gran empresa que tiene grandes aparatos para aire acondicionado, y una empresa, una factoría donde trabajan con motores eléctricos, por ejemplo. Entonces, eso hace que la corriente alterna genere picos de corriente. Entonces, a estos picos de corriente, los puede eliminar un dispositivo electrónico que se llama baristor. Entonces, quien elimina esto que es perjudicial, lo elimina el baristor. Y por eso se trabaja también con baristores, para que en consecuencia eliminen esto y protejan de alguna forma al circuito, a todo lo que va detrás del baristor. Preguntas hasta acá, jóvenes, si se entiende, coméntenme, por favor. Si no se entiende, pregunten. Preguntas, chicos. Pregunten, chicos, por favor. Sobre la protección, ya, el componente, el baristor, me piden que repita la protección. Un baristor sirve para proteger, digamos, un circuito. Vamos a ver como ejemplo esta fuente. Siempre estoy usando esta fuente porque la tengo a la mano y porque acá están todos los componentes que estudiamos. Miren acá, no sé si logran ver, por acá hay un componente de color azul. Me dicen si lo ven o no, ¿no? Por acá está bien. Sí, profesor. Sí, se ve, profesor. Ya, entonces, ese componente, este ejemplo, es un baristor. ¿Y qué está haciendo ahí? Es algo así como este, como el que tenemos acá. Ese componente, lo que está haciendo es... Lo que está haciendo es proteger a los componentes de la fuente de poder. A todo lo que está haciendo, a todo esto va a proteger. ¿Por qué? Porque si de frente llegara 220, o más, o más, más de 220 voltios en nuestro país, lo que pasaría es dañaría muchos componentes de esa fuente de poder. A ver, entonces, entonces, a la entrada han puesto dos o tres baristores, me parece. A ver, voy a contarlos dos, dos baristores. Ahí hay dos baristores. Después, en otra parte del circuito también hay más baristores, pero hablemos de esos dos. Esos dos baristores son de protección. Uno, ¿para qué? Porque suprime los ruidos de corriente o los ruidos que generan los ruidos electrónicos. ¿Cómo así? Cuando hay, digamos, lugares donde trabajan con motores eléctricos, con, donde trabajan con aire acondicionado, pero de gran volumen, edificios que, y para todo el edificio tienen aire acondicionado, y muchas veces no tienen la protección debida, ¿no? No están implementados debidamente estos, estos aparatos para generar aire acondicionado, se generan ruidos en la corriente, ¿no? En la corriente alterna. ¿Y cómo nosotros lo vemos? Lo vemos, eh, como estas señales, miren, que se está graficando acá, ¿no? Y se llaman picos de corriente también. Entonces, cuando hay estas anomalías, por cualquier efecto, en la corriente, estas, estas anomalías son perjudiciales. Un pico de corriente puede dañar tu circuito. Ahí es donde entra a tallar este señor, este componente, este dispositivo electrónico, que se llama baristor. ¿Qué hace el baristor? No hace más que eliminar estos picos de corriente. Los elimina. Los elimina. Entonces, de esa forma, protege, ¿no? El circuito del baristor. También protege contra alzas intempestivas de corriente. El asunto es que cuando tenemos un baristor, que por lo general lo tenemos a la entrada de una fuente de poder, a la entrada de la corriente alterna en una fuente de poder, pues este componente electrónico sirve para proteger precisamente el circuito. Ahora, no solamente protege de ruido, sino también protege contra alzas de corriente. ¿Y por qué es dependiente de voltaje? Porque dependiendo del voltaje que ingresa, se activa. Dependiendo del voltaje que ingresa, se va a activar. Por eso es una resistencia dependiente de voltaje. Preguntas hasta acá, chicos. Entonces, a un baristor, si se le agrega mayor tensión, su resistencia es menor. Imaginemos que llegue mayor tensión, su resistencia es menor, y por dentro, ¿no? Se cortocircuita, se quema. Por ende, se quema el baristor, y ya, digamos, los demás componentes no se queman, porque ya impide el paso de corriente. Impide el paso de corriente. Pero, cuando todavía no se quema el baristor, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues, sirve como, como supresor de ruido de corriente. Supresor de ruido. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Disminuye. ¿Qué sucede? De ahí que también es variable. Depende del voltaje y también su valor ohmico es variable. Disminuye. En cambio, una resistencia de banda de color, ¿no? Tú le aplicas voltaje específico, ¿no? Simplemente, resiste a, digamos, está resistiendo el paso de columbios, ¿verdad? Se resiste. De todas maneras, va resistiendo, ¿no? Acá también actúa de manera similar, pero al aplicarle mayor voltaje, ¿no? El valor en ohmios va a disminuir. Esa es otra de las características de, de un baristrón. ¿Alguna pregunta, chicos? Preguntas jóvenes, por favor.